Si me matas no me mueras, ya no dejaré la carta dirigida a ti Pa' que se me matas en nadie, ya pa' que jamás me quito tu lugar Si por algo me ha dejado, quiero aquí un largo tiempo, no me vuelvo a ver Donde quiera que se tuve, tenga pa' que estar pensando en tu querer Y la muerte me la digas tú, con el precio de tu corazón Y la muerte me la digas tú, con el precio de tu corazón El amor te la digas tú, con el precio de tu corazón ¡Oye! ¡Ponchonaje! ¡Salúdame a mi hermanito! ¡Rona, Rosario! ¡Que me mande la yuca! ¡Pero no sobra! ¡Ay, Beruca! ¡Ay! 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 Si me pago a manejar la ciudad y por largo tiempo no me vuelvo a ver Donde quiera yo le encuentre que va a estar apresando solo en tu querer ¡Ay, qué bonito, chacán! ¡Cómo te chicas! ¡Ay, qué bonito, chacán! Y por largo tiempo no me llevarás, me lo he planeado, tanto desde mi prisión Y en mi senda es que mi guía, tú tomé con la misma sangre de mi corazón Y la muerte me la dieron con el pecho de tu corazón Y la muerte me la dieron con el pecho de tu corazón ¡Ay, qué bonito, chacán! ¡Ay, qué bonito, chacán! ¡Saludate a tu amiga! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito, chacán! 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 Tu brazo no habrá fe indio, pero tu vení